Veracruz es tradición, música, baile, gastronomía, folclor y cultura. La calidez de los veracruzanos es un sello distintivo del pueblo que celebra 495 años de historia. En 1518, Juan de Grijalva llegó a San Juan de Ulúa. Un año después, Hernán Cortés llegó a la costa veracruzana para fundar el primer cabildo de México. Años más tarde, el puerto se consolidó como enlace entre España y el Caribe. En el año de 1519, se cambió el nombre a Ciudad de la Nueva Veracruz. Gracias al esfuerzo y determinación de la población, la ciudad pudo ser reconstruida tras algunos ataques e invasiones. Cuando Veracruz fue capital de la República Mexicana, se decretaron leyes trascendentales como la Ley de Registro Civil y la Separación de la Iglesia del Estado. En abril de 1914, cadetes de la heroica Escuela Naval Militar hicieron frente a las tropas norteamericanas que intentaron tomar la ciudad. Veracruz cuenta con una gran variedad de danzas y bailes, danza prehispánica, danza medieval, danza post-cortesana, fandangos, danzón, mambo y son jarocho. Por esto y mucho más, el puerto de Veracruz conmemoró sus primeros 495 años. Con las imágenes de Genaro Rodríguez, informó Carlos Navarrete, más noticias.